Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal. En este video de hoy les voy a estar mostrando hermosos outfits casuales elegantes para damas de 30 años en adelante. Así que espero que les guste mucho este video y les invito a quedarse hasta el final y que puedan dejar en los comentarios que les parecen estos looks. A veces sucede que tenemos una reunión familiar, un evento casual o una reunión con amigos y no sabemos qué outfit elegir. Sin embargo no queremos lucir tan formal pero al mismo tiempo queremos vernos arregladas. Así que en este video vas a poder ver las distintas opciones que hay y que puedes usar de inspiración a la hora de elegir tus atuendos. Hay diversas prendas que lucen lindas y que puedes utilizar. Por ejemplo los pantalones clásicos que son negros o beige siempre son una buena opción ya que combina con muchas blusas y zapatos. También si usamos una remera y un pantalón de color neutro podemos darle un plus de elegancia al usar un blazer. De esa manera se vería casual pero bonito. Por supuesto también tenemos los jeans. Podemos usar con una blusa y unos zapatos que no sean tan formales pero que se vean bonitos y que vaya de acorde a la ocasión. Sin duda las opciones para vestir casuales elegantes son muchísimas. Pero por supuesto todas las mujeres son distintas y tienen diferentes estilos. Así que por eso en este video hay distintas ideas para todos los gustos que te van a ayudar a ti a combinar tus prendas y vas a poder elegir el outfit que más te guste. Así que a continuación las dejo para que vean los diferentes outfits. Acuérdense que pueden dejarme su opinión en los comentarios para saber que les parecen estas ideas. ¡Suscríbete al canal!